hola bienvenidos a su canal mundi noticias última hora el caso se acaba de archiva mediante la figura de precuerdo la fiscalía general de la nación logró que un juez de la república diera 28 años a jonathan torres por el caso de la psicóloga adriana pinzón quédate hasta el final y conoce todos los detalles gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita empecemos me arrepiento mucho de todo lo que hice en su momento entregaré y haré lo posible por poder ayudar como siempre he estado ayudando a la fiscalía en aclarar todos lo que ocurrió dijo jonathan torres además el hombre señaló que había sido algo pasional cuando le preguntaron los motivos para lo que hizo me acaloré lo siento perdí el control de mí mismo señora juez la verdad lo lamento mucho en la audiencia torres aseguró que hubo más personas en el caso y que por esta razón colaborará con la fiscalía para lograr esclarecer todo lo ocurrido y quiénes son estas personas también fue clave el testimonio entregado por un conocido de torres campos quien reveló a los investigadores que torres le dio a guardar un maletín en el que tenía implementos cero on machas fotografías y documentos de la psicóloga como la licencia de conducción